... Hay nazis viviendo en América y alguien se los está cargando. Esta frase que pronuncia uno de los protagonistas de Hunters, la nueva serie de Amazon protagonizada por Al Pacino, resume a la perfección los 10 episodios de esta primera y bien fundamentada temporada de esta serie, que yo la calificaría, pese a la temática, fundamentalmente divertida y os voy a explicar un poco por qué. Lo primero es porque está Al Pacino, en modo Al Pacino, es decir, moviendo mucho los brazos y los ojos para que se note que está interpretando, es decir, no interpretando en absoluto, sino interpretándose a sí mismo. Yo creo que ese es el Al Pacino que a muchos a estas alturas nos gusta o nos gusta a los que nos gusta un poco la salsa que plantea Hunters, porque Hunters, pese a tratar ampliamente el tema del holocausto judío y tener imágenes verdaderamente crudas, es una serie bastante violenta, no os engañéis, no oculta que se trata de un cómic, de un cómic violento y de un cómic de los que a veces nos gustaría ver en la gran pantalla y que, como todo el cine ahora mismo de Hollywood, está fundamentado en franquicias para todos los públicos y solo autores como Tarantino se pueden aventurar, porque ellos pueden hacer lo que quieran en este tipo de aventuras peligrosas y apenas vemos. De modo que, bien porque Amazon se haya lanzado a hacer este thriller en plan ficcional sobre un tema real, yo creo que plantea más dudas y más preguntas de las que podríamos encontrar en un principio en una serie de género, porque esto es lo que está haciendo Hunters, cine de género, en este caso de thriller, algo bien acotado pese al tema histórico del holocausto. Esta escena es una en la que Logan Lerman, que es el joven protagonista que nos da el punto de vista y realmente es el que más sale en la serie, más incluso que Al Pacino y todos los demás del equipo de judíos que van a por los nazis, se pone a bailar Fiebre del sábado noche en una especie de imaginación suya porque está drogado y de repente, en pleno cachondeo, en un parque de atracciones, en pleno número musical estilo Gris y Fiebre del sábado noche, como digo, ve a una judía que en realidad es su abuela recién salida de Auschwitz. Este golpe moral yo creo que plantea el problema generacional de Hunters. Dicen que la tragedia solo necesita tiempo para convertirse en comedia de la generación siguiente a lo mejor. Hunters no es en absoluto una comedia, pero sí que convierte un tema muy grave en cine de género. El que nosotros estemos dispuestos a dar ese salto con ella reside su éxito. La serie es entretenida, o al menos a mí me lo ha resultado. El primer capítulo, muy largo, está bastante bien, luego baja el nivel, es cierto, eso se ha dicho mucho de la serie, pero luego lo recupera y luego, pues quizá en el final, a lo mejor se descoca un poco demasiado. Pero el caso es que esta ficción de buenos y malos, esta mezcla de thriller conspiranoico, que ya desde su primera escena del primer episodio no te está ocultando que es un cómic de acción muy cafre, cómo presentan al personaje al gran nazi final de la historia y lo que hace en la piscina, yo creo que ya te deja la serie clara sus intenciones con total honestidad desde el minuto uno. A mí me ha agradado. Entonces, me parece bien que exista Hunters, me ha gustado la aventura, a veces me ha sorprendido esta especie de mezcla de tonos, de tono grave, de tono violento y de tono divertido, como podría ser un thriller de acción de los que le gustaría a Tarantino, una película de explotación de los 70, porque en los 70 se ambienta y bebe mucho de esa estética, y a veces no casa muy bien. Pero reconozco que me ha gustado más que otras aventuras de etiqueta, otras series de prestigio, otras series graves, otras series dramáticas. Yo creo que este registro es más el mío y por eso os recomiendo Hunters, una serie que no es un sobresaliente, pero eso es un bien o un notable. Yo creo que es suficiente. Dadle a like al vídeo si os parece más que notable y si no, pues no le deis a nada, ¿para qué?